La proletaria señorita Virgen Ave María su pura sangre en su piel tierna al ser superficial la vida de los autodenominados fieles del verdadero cristianismo, debido que a lo largo y ancho del planeta Tierra ha recorrido el mundo, eso sí lo ha recorrido con purulencia, al ser malinterpretada, en hermenéutica y exegesis por seres humanos que creían saber ser cuando convección son, es para eso que estoy para decir lo correcto, para celebrarme a mí mismo y cantar mi propia canción a la Señorita y señora Virgen Ave María, para elevarme por encima de los demás o eso es una transducción, no está claro, qué bailador de cuerdas soy, qué volatinero, tal vez un gánster como el artista del gueto nacional de enllamán que se escucha con manzana y uvas, lo mismo es, con frutas, son los isopo de estapa oídos de la vida de la razón práctica, es decir, la estamina del fitness, que se desarrolla correcto cuando te decides al no ir de interpretación con psicotropicos, o soy un misterioso terrorífico como H. Pelabcraft, nada más lo cito por el seudonimo la herramienta del amor, desde luego, porque no soy como sus aburridísimas obras que se suponen literarias mismas telenovelas, o que se yo voy como otra alma grande, o el primer Ubermens no los hay después de Aristoteles, o quizás sí, el tesla genio de todos los hombres, o un beato, un profeta, uno esperanzado en ser canonizado con otro canon apocrifo, empero ortodoxo, o aquel que debió llegar a ser pontifice por su talento benedcit. Groeschel, Lamparas a mis pies, con su episodio Los Decalogos de Moisés, he aquí exce homo al casto soltero que no conoce mujer, que quieren acaso que pierda esa virginidad con alguna y pies de Alejandría, o voy a llegar a ser una cosa idolatrada fundador de alguna forma de religar eurreleer, o un ángel tanto enigmático como travieso, que anuncia la formación del apocalipsis, me toca denunciar a quienes cincelan el último libro profético de Juan en la isla de Patmos. Isla no la del Caribe que es de relación simbiótica a cambio de la fagositante e autolisis mano invisible, quiero saber Ave María, el dime niño de quién eres, si soy el que debe anunciar el nacimiento de la tragedia y los tiempos nublados que fue un interés de trabajo newtoniano, y qué pasa con los de allá por allá por acuya aquí y a capos esos de huéspedes espirituales que muestran con orgullo los gusarapos en la barba esos, si les llamo de forma despectiva esos, por ser los fieles. Acolitos obedientes al cine de acción y cultura de la muerte del oeste, mención aparte merecemos nosotros los que estamos alerta y sabemos que pendientes porque con ojo avisor vemos venir el modelo crediticio de puntuación de Xin Jingping al mundo entero, y por donde están los que se encubren y encubridores los tan más allá del mal porque fizgonean todas nuestras alcobas no para bien sino para mal, son aquellos que pactaron guardar silencio en sus corazones rotos, los mismo. Corruptos de mente y alma que flotan por el aire y tiemblan su cuerpo delante del santo carpintero por tener manchada de sangre hasta el alma con aquellos aviones que derriban edificio, atentados de bandera falsa fue el caso, los que probando armas de guerra en mi Panamá, con su ciencia rescoldo de la piedra filosofal, de la ciencia actual, niños perláticos y con hambruna que son y han sido asesinados con dolores de paroxismo y de manera atrófica, donde está el errante de Palestina, la Palestina hoy propiedad usurpada por los israelitas a gracia no de Dios sino gracias a bombas, metras y camiones llenos de gón, cual malhechores asesinos del ubermense hebreo, que fueron esos judíos, no los judíos forieisus, sino los que votan todos los días los mismo que los gobernantes de la mancha en la ONU, me interrogo ante este escenario crucificado donde éstas, creen que eres un pusilánime Cristo de las abdominales. A lo sumo y debido que el crucificado construir un nuevo mundo se le antojó por la tentación de hacer existir a personas a su imagen y semejanza, nos ilusiona la música del cantar de los cantares, para imponer la fides imperativa, del auténtico cierre categorial que nos dijo el Cristo se hace en el corazón que habita una iglesia de ángeles, con que mide Arturo Garcés con regla o cinta métrica, ¿yo qué le parezco? ¿Quién es Arturo Garcés? ¿Qué egregio y polimata soy? ¿Qué ibris transgresor soy? ¿Me llaman santo, profeta, o un loco carpe diem, un nietzcheano de la Ave María atusando plumaje, me han dicho un San Cristóbal papacito y solterito, asimismo me confunden con un diógenes el cínico, buena confusión con quien espera ir, en nombre de la Señora y Virgen María, más allá de ser un ángel un amuniano y cantista que al ser este tropo en apariencia hay mezcla de un miramiento de fisión confusión, al afirmar en este desahogo que la escrituras, las sagradas como al menos se dice. Es la colección de libros bíblicos mitos, que como todo lenguaje y verso la Biblia es una mentira que trata de demostrar una verdad, claro está yo me voy a ser a mí mismo aquí, tomado junto a la mano de la proletaria Virgen Ave María y la comunión que me consagra.